Hola amigos, soy yo nuevamente en otra aventura. Les habla Indiana Jones antes de tomar mi avión. Como ustedes verán, estoy a punto de irme. Adiós. Ya voy en búsqueda de la aventura. Adiós amigos. Es Indiana Jones, no sabe lo que le espera. Adiós. ¡Qué bueno que se cayó este tonto! ¡Lo voy a atrapar! ¡Ven acá, Indiana Jones! ¡Suscríbete al canal!